¡Gana Giulio Ciccori del Trek! ¡Maravilloso! ¡Cielo de la Pasta! Bienvenidos al resumen del Giro de Italia El ciclismo en grande El ciclismo en grande Hoy se cumplió la etapa número 15 de este Giro de Italia Entre Rivarolo Canave C y Cogne 177 kilómetros Con tres premios de montaña Dos de primera categoría y uno de segunda categoría La etapa se dividió en dos partes Los primeros 90 kilómetros con un ascenso tendido Para luego encontrarse con tres premios de montaña entrelazados Dos de primera y una de segunda categoría casi en la meta Tuvimos 28 ciclistas en fuga Entre ellos estaban Juan Iván Ramiro Sosa, Harold Tejada y Santiago Buitrago Hombres escaladores como Ciccori, como Giucarti, como Molema Entre los hombres importantes de esta fuga Al final fueron los que vencieron en la etapa del día de hoy Hoy un día maravilloso Un 22 de mayo del 2022 Dirá la historia que ha ganado la etapa número 14 Se levanta sobre la máquina Hace otro cambio de relación Se acicala un poco, viene a celebrar sin problema El público que le regala esa salva de aplauso Tiene tiempo de acomodarse el casco Las gafas en la parte superior Y entramos ya Sobre los últimos metros Se está pidiéndole a la gente Que le regale un aplauso Ahí viene Con una sonrisa hermosada Está haciendo la ola La ola sobre la bicicleta Vamos A la una A la dos Le tiraron unas gafas Se cayeron Y aquí también botó las gafas Para celebrar Gana Giulio Ciccori del trek Maravilloso Extraordinario Estupendo trabajo Y ahora el que se acicala Es Santiago Buitrago De los últimos 400 metros Santiago Buitrago Tomado de la parte superior del Vanillar Haciendo que amargo Cuando viene ahora Antonio Pedrero Para la tercera bonificación La etapa quedó de la siguiente manera Primer lugar para Giulio Ciccori Con 4 horas 37 minutos 41 segundos Segundo lugar para el ciclista colombiano Santiago Buitrago A 1 minuto 31 Tercero para Antonio Pedrero A 2 minutos 19 Cuarto Hugh Carty A 3 minutos 9 Quinto Tuzbel A 4.36 Sexto Luca Covilli Del equipo Bardiani A 5 minutos 8 segundos Séptimo Nana El Tesfasión Del Drone Hopper A 5.27 Acompañado de Bob Molema Y el ciclista Len Reis En el décimo lugar Que se fugó al final Guillermo Martán A 6 minutos 6 segundos El grupo Que llegó A 7 minutos Y 48 segundos Conformados por 27 ciclistas El tercer ciclista latinoamericano En llegar Fue Jaro Tejada A una diferencia De 19.58 En el puesto 48 Y Jonathan Alvarez En el puesto 49 También a 19.58 En el puesto 49 No es la satisfacción de saber que se dejó toda la carretera, Santi. La clasificación general individual deja todavía a Richard Carapaz como líder. Jan Haile en el segundo lugar a 7 segundos. Joe Almeida, tercero a 30. Cuarto, Mikel Landa, 59. Quinto, Domenico Pozo Vivo, un minuto y un segundo. Sexto, Peyo Bilbao, unos 52. Séptimo, Emanuel Buschman, a unos 58. Octavo, Vicenzo Nivali, a unos 58. Noveno, Juan Pedro López, el ex líder, a 4-0-4. Y décimo, Guillermo Martán, que ascendió dos puestos en la clasificación general individual. Se mete al top 10 a 8 minutos y 2 segundos. El ciclista Santiago Buitrago ganó cuatro posiciones en la general. Y hoy se ubica en el puesto 17 a 16 minutos y 20 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Richard, el enemigo a batir después de este fin de semana es el señor Himmlich. Bueno, no, yo creo que ha sido un día un poco loco. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo con el equipo. Ha estado espectacular y, bueno, no, creo que tener la malla aún, eso es bueno para nosotros. ¿Ayer el equipo, digamos, que en algún momento no estuvo cuando quería estar? ¿Hoy sí se ha comportado como debían? Bueno, sí, bueno, la verdad que ayer era un día muy complicado, ¿no? Sobre todo, pues, los chicos estaban por detrás y a más de algunos les pilló el corte. Entonces, bueno, hoy no. La verdad que los chicos, pues, como siempre han hecho un gran trabajo. Creo que lo hemos podido ver y, bueno, no. Creo que seguimos enfocados en lo que tiene en la siguiente semana. Richard, se cierra justamente la segunda semana. ¿Cómo se visualiza este remate que pinta loco y difícil, ¿ah? De este lleno. Bueno, sí, yo creo que la siguiente semana, pues, bueno, tenemos varios días importantes. Y, bueno, de cara a la cronofinal también, ¿no? Creo que es importante eso y, bueno, creo que va a ser una semana realmente decisiva para nosotros. Y, sobre todo, muy importante porque se viene mucha montaña. ¿Será importante sacar diferencias en la montaña pensando justamente en llobres como Almeida y otros? Si, ¿no es posible en la contrarreloj pueden hacer daño? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que, sobre todo, para la tranquilidad nuestra y, bueno, no. Pero, sin más, yo creo que vamos también confiados con la crono. Sabemos que podemos hacer una muy buena crono. Y, bueno, yo creo que con el tiempo que tenemos es también bueno para nosotros. Gracias, Richard. El día martes tendremos la etapa número 16 con 202 kilómetros y un desnivel de 5.250 metros. Muchos consideran esta etapa como la etapa reina de este Giro de Italia. Tendremos tres premios de montaña de primera categoría. El primero en Goleto di Cadino. El segundo en el Paso del Mortirolo. Y el tercero que es en Balico Santa Cristina. Estos tres premios de montaña son de primera categoría. Desde que se parte de Salo, a 248 metros o nivel del mar, tendremos un ascenso tendido. Para luego convertirse en una dureza para ese premio de montaña de primera categoría. Luego un descenso vertiginoso para luego volver a subir al Mortirolo. Un sitio mítico siempre en el Giro de Italia. Luego un descenso para luego subir a un sprint que queda en Teglo. Y luego el último premio de montaña de primera categoría a 6 kilómetros y 200 metros de la meta. ¡Gracias!